¡Hola amigos! Este es el estudio de Cash donde tantas veces grabamos música de David Garrido Gil. Yo soy Jim Kashishian y esto es Secuencias. Hola, esta es la flauta con la cabeza de madera de quebracho. Que utilizamos para grabar Esfera. Yo soy María Barrielsausti. Esto es Secuencias. ¡Hola! ¡Hola! Mi nombre es Joan Parsons y fue genial participar en Secuencias. Gracias David por invitarme. Hola, soy Luis Delgado y ha sido un verdadero honor trabajar con mi amigo David Garrido en su disco Secuencias. Gracias David. Trico mecido por el viento. Olor a tierra mojada y chimenea. Canto de los flamencos en sus vuelos nocturnos. Olor al libro. Hola, soy Sonia García y esto es Secuencias. Hola, soy Enrique Mateo y ha sido un placer trabajar con David en su proyecto Secuencias. Hola a todos, soy Miguel Ángel González de Blackboard Mastering. En esta sala es donde hemos masterizado Secuencias, el disco de David Garrido Gil. Hola, soy Manuel Garrido Gil. Hola, soy Manuel Garrido Palacios. Es un honor haber participado en el disco Secuencias de David Garrido Gil con tantos músicos maravillosos. Hola, soy Luis Paniagua. Y estoy encantado de haber participado en el álbum Secuencias de David Garrido. Toma 127. Hola, soy María Parsons y estoy aquí para deciros que... Bueno, gracias a David Garrido por invitarme. Y estoy para deciros que estoy escuchando el disco Secuencias y que... Bueno, ahí está. Hay que escucharlo, ¿eh? Y por cierto, esta no es mía ni nada, me la han prestado por tener algo en las manos. Es que si no, una no sabe qué hacer, ¿sabes? Uno sabe qué hacer con las manos. Y por cierto, esta no es mía ni nada, me la han prestado por tener algo en las manos. Y por cierto, esta no es mía, me la han prestado por tener algo en las manos. Y por cierto, esta no es mía, me la han prestado por tener algo en las manos. Y por cierto, esta no es mía, me la han prestado por tener algo en las manos. Gracias por ver el video.